Para ustedes, tu grupo amigo, FAMMA Amor, amor, ven a abrazarme Quiero verte siempre junto a mí Amor, amor, de yo te llamo Amor, amor, yo quiero que tu amor que es para mí Yo tengo un paraíso para darte a ti Mi amor y cariño que te va a gustar Yo tengo una ausencia en mi corazón Que ya no hay más llanto y una triste pasión Te amo Amor, amor, mi amor, mi cielo, te venero Te quiero Amor, 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 y para siempre yo te espero Amor, amor, ven a abrazarme Quiero verte siempre junto a mí Amor, amor, que yo te llamo Amor, amor, yo quiero que tu amor que es para mí Amor, mi cielo, te venero Amor, amor, yo quiero que tu amor que es para siempre yo te espero Amor, amor, yo quiero que tu amor que es para siempre yo te espero Amor, 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 yo quiero que tu amor que es para siempre yo te espero